Muy buenas chavales y caramelo y estamos en Rainbow Six Age, capítulo número 4 de la vida del cobre ¿Y habremos visto algún cobre? Pues no, la verdad que todavía no Fíjate que comencé esta serie con la intención de ayudar a esa gente a todo lo que fueran cobres A seguir de ahí, pero es en plan, tío, ¿qué consejos voy a dar si no hay cobres? Tal cual, son todos smurf, gente de trolls, son todos unos malditos macacos, ¿vale? Como veis en esta partida, es en plan, tío, estoy en cobre 3, cobre 2 creo que estoy, ¿vale? Porque hemos echado, bueno, ya sabéis que hemos bastante lento, lento, o sea, a ver Es que actualmente estamos ya a una partida de bronce 1, ¿vale? En dos partidas subimos ya plata no sé cuánto Pero obviamente tengo que subir un vídeo diario con la serie, ¿vale? ¿Por qué? Porque es así, ¿vale? A lo mejor hemos tardado unas 7 u 8 partidas en salir, o mejor dicho, de ir de cobre 5 hasta plata ¿Vale? Pero obviamente eso tiene que ser en un proceso algo más lento En resumen, de aquí a unos días, ¿vale? Conforme vaya avanzando la serie, pues iremos avanzando de rango ¿Vale? Porque es así, prácticamente voy subiendo cada partida que vamos haciendo de la vida del cobre Pero bueno, mi gente, espero que os guste mucho este videito Tengo que decir que aquí, sí, fíjate cómo es la cosa, ¿vale? Que ya estamos entrando en bronce Y sí que es cierto que he notado como más, eh, más cubre que otra cosa Pero aún así, no son cobres, ¿vale? Es decir, como que hemos notado gente un pelín más mala Pero luego viene otra gente que no Que es más de lo mismo, más smooth, más no sé qué Pero bueno, mi gente, lo he dicho Un placer, aquí soy un poco tóxico al final No quiero daros spoiler, pero me apetecía hacerlo, la verdad Un placer, vamos a ver el siguiente video Adiós Vale, pues Claymore o planchas Eh, planchas Lo he dicho, son cobres, pero para lo que quieren, eh Porque luego te ponen unas miritas que, amigo ¿Quién es? ¿Ese es? ¿Eso es un alemán? ¿Ves? Ah, que es la papa Ah, que tiene miras ¿En serio? Ah, que no Me da como yo, tío Go, guys, go, go Joder, buenas horas, hey La madre que te parió Digo, se va a ser tirado de aquí La madre que te parió, voy por otro lado La madre que te parió El puto Ace, tío Lo de tiro cuando ya estoy metido La madre que te parió Venga, venga, a tope, a tope ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Perdón, le he rusado la primera línea porque estaba sin balas No sabía ese cepo, 300 de IQ, por lo menos Por lo menos 300 de IQ Pues vamos a hacer lo mismo, pero principal, ¿vale? Así que es súper raro, ¿no? ¿Has visto el escudo que había en principal? En plan, ¿por qué, sabes? Pero vamos, seguro que voy yo y me mato, ahí solo La IQ mirando, sí, lo peor era la IQ Que estaba mirando el escudo a ver qué pasaba En plan de, ¿qué será este ingenio de la naturaleza? ¿Se comerá? ¿Es un tipo de artilugio para manejar autos? Si lo pego que esta gente mata, por suerte Si lo hemos estado en el viento Madre mía, voy a erruciar por aquí, dijo el caramelo Que ponga trampas, dice el Capcom Vale, he visto una derecha, ¿verdad? Trampa derecha Joder, macho, ha puesto todas las entradas, tío Voy, vamos a ir por otro lado, vamos a por blancas Vale, tengo que pillar la información ya Corre, mijo, corre Este es el dron de guaparelo, ¿vale? Ya sabes que no voy a mirar drones Oso, espero Vaya, por Dios Pues esperemos que en aquella trampa no hayan hecho nada Blancas y para abajo No se oliven del todo, pero es ok Otro metado tú Corre, mijo, corre, corre, corre Tiene que haber salido por aquí, tío No sé por qué me ha ido por aquí ¿Por qué me cambia esto, tío? Es por el puto Una de trampas, por favor Me lo creo Ahí va, ahí va Qué suerte he tenido con la puta trampa, tío Qué suerte he tenido con la puta trampa, tío De carga, hostias No hay trampa, ¿no? Go, guys Go, go Go, go Go, plan He reto esto porque pensaba que tenía una planta de aquí Y era por si a mí me mataban, ¿vale? ¿Dónde va ese tío, tío? ¿Dónde va ese tío? Ah, que solo queda ese Alberto, Dark... ¿Cómo te llamo? Dark Evening Muchas veces me has pasado en su vida, compañero ¿Una este password? Sí, no entendió el chiste Estaba entendiendo O sea, estaba escuchando por aquí Contraseña errónea O contraseña equivocada ¿Por qué lo decían? Ah Vale, vale Ah, para entrar usando en plan Que has entrado sin permiso Pues jode 10.000 DQ Porque no lo entendía ¿Verdad? Voy a poner esto aquí Porque voy a ver Que me van a pegar tiros a través Y me lo van a romper ¿Por qué tengo a esto, tío? Lo voy a poner aquí mismo, tío Dice Se os voy a enviar a todos al Gulag Dios, tío No me he puesto los ADS ¿Tienes? Uf, sí Me terminé agro No me he dado cuenta Pongo menos más Joder, macho Venga, pongo este y me va Pero corre, amigo Corre, corre Corre Me lo pongo aquí Me ha Una tronese a escondido Pensaba que era una rampadela Pero no Espérate que muero Tío, la gente viene por aquí, ¿no? Espérate que muero Mi suerte legendaria ¡Ojo! ¡Hostias! No lo he visto ¿Estaba en el tejado? Pero ¿Pero cómo voy a ver Este muchacho aquí escondido? ¿Cómo ¿Cómo voy a ver A esta rata aquí ponzoñosa, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me está esperando que vea yo eso! Impresionante, la verdad Y le pica en la cabeza No, no sé, tío Súper guay, ¿eh? Súper guay, la verdad Caramel, también tengo un cobre Joder, ¿y qué cobre, tío? Fatsher Mil, 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 uno Trescientos mil, mil, de culo La madre que lo parió La verdad es que me encanta La posición del amigo, ¿eh? Y te voy a decir una cosa Eh, joder Ese tío cobre Créeme que cobre no es Ya no es No sé O sea, tú te pones a ver un cobre Y en plan El tío no se va a apuntar No tiene reflejos Ahora Es que me compandí Buah, no me ha tiempo de otra cosa Ese tío no era cobre Será un platilla Un esto, pero Si es lo que dije O sea, idealmente El cobre está lleno de smurf Y No es muy buena Sino que son smurfs Que son En sus cuentas principales Plata Oro Y se ven aquí, pues eso Lo peor que juegan Y siguen arranqueando O sea, a lo mejor ganan y tal Pero no le importa perder Espérate, voy a hacer Un clip por aquí, ¿vale? Y creedme que va a venir Alguien va a pegar un guantazo En la cabeza Que no va a ser ni normal No va en coña Me voy a poner lo menos posible ¿Vale? Vale, sí Pensaba que tenía Las chancas más puestas Ni el tato Ni el puto tato Paso a entrar por ahí Que seguro viene alguien Y ahora viene ¿Te habéis dado cuenta Que acaba de pasar El pavo ese? Para allá Venlo russeando ¡Vamos, amigo! Ya ve A ver A ver que ha entrado Pero no sé ¿Por dónde? ¿O para dónde? Esto no se tiene Pinta ese cuercito Ah, no me he engañado Ah, no me han caído Aquí 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 de los defensores enemigos ahora siento, lo siento, lo siento siento, no quería ser tantos chicos venga coña, hay que salir de allá de aquí pero te voy a estar por aquí, pero cuántos puntos me están dando tío 72 todavía no sé, no sé, no sé Gracias por ver el video.